¡Suscríbete al canal! Y apagados allá afuera por la muerte de otros tributos que ya hubo aquí Mientras ponen sus desechos en los arbustos que por ahí andan tirados Pues vamos a hacer dos cosas La primera es instalar un dispositivo de mejora en esta máquina del tiempo Que es la unidad de modificación temporal con las piezas de mejora que Dave ya tiene en su inventario Y por aquí dejé algunas otras Y ya saben Dave es todopoderoso así que lo sacó del modo depuración para poder realizar sus macabros planes en el juego Y vamos a instalar esto chicos que nos va a permitir avanzar las estaciones a nuestro antojo Sí, habrá mucha maldad Así mismo chicos y chicas Aquí en nuestra arena vamos a hacer nuestro primer patrocinio Y es que en los dos últimos videos donde hemos estado jugando Muchos de ustedes quieren que la bruja, la maldita bruja Miren se acaba de teletransportar pero si es una bruja de verdad Otra vez y se teletransporta Y bruja la hemos atrapado en cámara chicos y chicas Esta mujer es una bruja Pues esta bruja ustedes la quieren patrocinar Con una buena ducha Que se la vamos a dar claro Una buena ducha Una buena comida Aunque bueno lo de la comida ahorita lo vamos a ver Le vamos a poner un refrigerador por ahí ¿Cómo se llama? Una nevera Por ahí que agarre lo que quiera Y una ducha Y pues por supuesto una buena cama para que pueda dormir Porque ustedes quieren que se le patrocine a la bruja de Penny Pizzas Ustedes saben que es la La archienemiga de Dave Fritosaurio Y ustedes quieren que se les patrocine Bueno no sé que tienen en la A lo mejor ustedes quieren que yo Dave Fritosaurio el organizador Me vuelva loco, loco Por patrocinar a esa maldita bruja De Penny Pizzas con sus andadas todas macabras Pero bueno chicos Se ha terminado de instalar la mejora Y ya podemos cambiar el tiempo Así que vamos a cambiar el tiempo actual Ah no es cierto Aquí está Cambiar de estación chicos Oh primavera Verano Invierno Otoño Ay tenemos tantas posibilidades chicos Bueno la vida La verdad es que no Son solo cuatro Pero bueno ¿Por qué no? Irnos al invierno Ya vimos lluvia Ya vimos calor chicos Vamos a ver ahora la nieve Porque la última vez que nevó No se puso blanco el clima Como yo quería Así que vamos a avanzar a la siguiente estación Invierno Recuerden que estamos ahorita en primavera Y según nuestro calendario Tenemos los siguientes eventos Así que todos estos Se van a eliminar Y nos vamos a ir al invierno Para ver Cómo reaccionan nuestros tributos En la arena De los juegos De la ambedición estaciones Hijo ¿Qué quieres? Ya te he dicho que no me hables Mientras estoy trabajando Guillermo Fritosaurio Me preguntaba si debería que nos veamos En algún sitio No Guillermo No tu papá está muy ocupado El festival de las especies Ya está disponible Creo que quería ir al festival de las especies Creo que Guillermo quiere pasar tiempo Con su padre Y yo le estoy diciendo que no Y luego yo voy a querer pasar tiempo con él No es cierto La verdad es que no tengo sentimientos Por estos mocosos Así que no se preocupen Vean nada más chicos Y si cambiamos el clima invierno Vean nada más Aquí tenemos la leyenda Y ahora tenemos la notificación Operación realizada con éxito El dispositivo meteorológico Cambió la estación actual a invierno Y debido a las anomalías temporales generadas Puede que algunas festividades programadas Se hayan cancelado Y es que ahora el calendario Luce completamente diferente Y es que tenemos la fiesta de fin de año El día de mañana Pero no No va a haber fiesta de fin de año No hay festividades en la arena De los juegos del hambre Así que la he borrado Para siempre Y bueno Dave Fritosaurio está jugando O mejor dicho Está viendo la arena Claro Desde el dispositivo Que tenemos en la casa Donde estamos viendo Brindleton Bay En una especie de 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 Así Bueno Cosas De castillos Y estas cosas chicos Por ahí está Hogwarts Claro Claro Dave Fritosaurio se ríe malvadamente Y bueno Está viendo como pelean Los tributos a muerte Wow chicos Vean nada más Y como se hacen Algunos efectos especiales Dentro de la arena Porque precisamente Es lo que está pasando ahora Y ha comenzado chicos A ponerse el piso Un poco pálido El clima Ahora ya Las nubes Han desaparecido Y es que ha comenzado A nevar Que raro Que no hay nubes Y ha comenzado a nevar Ah no Si ya empezaron A hacerse nubes Ya decía yo Dave Fritosaurio está haciendo Un buen trabajo Dentro de su consola En la arena De los juegos Claro chicos Se ha empezado a nublar Son las 17.52 Y ahora si Wow Pero cambió demasiado rápido Que me estás diciendo Ok Bueno pues Ha llegado el momento Chicos De patrocinar A la bruja A la maldita bruja De Penny Pizzas A la archienemiga De Dave Fritosaurio Vamos a poner una habitación Aquí abajo Vamos a ponerla aquí Precisamente abajo De la De la cornucopia Porque va a ser aquí El cuarto De los patrocinios Claro Vamos a poner aquí Una habitación Vamos a ponerle Un poco de iluminación Vamos a Decorar este cuarto Que se vea bonito Que es una habitación Para un Un tributo Patrocinado Que de verdad Es querido por los frito Amigos Si Vamos a ponerle Piso de piedra Vean nada más ¿Quién no ama el piso de piedra? También vamos a ponerle Un poco de Paredes De ladrillos Antiguos Y por qué no Unas preciosas telarañas Con efectos especiales De estas telarañas Que Que tanto aman Los frito amigos Por qué no chicos Y por qué no También Un buen tributo Que se merece lujos Merece telarañas En las esquinas De esta habitación Por qué no chicos Ahora Un poco de piedras Claro Las piedras Son hermosas Que tributo No quiere piedras Para arrojárselas En la cabeza A sus malvados Enemigos Así que tenemos Más piedras aquí Y por qué no Un tapete sucio Y apestoso Con olor a perro mojado Oh sí Los tributos Los tributos aman El olor a perro mojado Ahora vamos a poner Una cama Ah sí La nevera Nevera Que dije que iba a poner La nevera Para esta bruja Maldita Nevera de laboratorio Y nevera portátil Jelly Villa Vamos a ponerle Aquí una nevera portátil Aquí para que agarre Lo que quiera Y vamos a ponerle En comodidad Claro Un poco de comodidad Necesitan Nuestros Nuestros Sims Vamos a ponerle Una camita De estas Que se llama Catrenudo Giordano La vamos a poner aquí Claro Miren nada más Qué preciosidad Esto es comodidad 100% para los tributos Se merecen lo mejor Sí También vamos a ponerle De fontanería Pues Una ducha Bueno un baño Ya que están aquí Pues es una habitación Así muy 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 bonita Muy precios Vamos a ponerle Este inodoro Que es el de los más baratos Junto a la A la A la telaraña Y por qué no Vamos a ponerle Una tina Que es lo que necesitan Nuestros tributos Para sobrevivir Así que vamos a ponerle Una de estas tinas Que es de las más baratas Del juego Atrás de esta piedra Porque no Y también Un lavabo Junto a este retrete Porque lo necesitan No hay espejos Porque no nos alcanza El presupuesto Bueno sí Pero ustedes finjan Que no Y Qué más detalles Tenemos por aquí En el baño Supongo que Van a necesitar Un poco de papel Así que Les vamos a poner papel Chicos Y una Toalla No una toalla No saben Que se limpien Con papel Sí Ahí como puedan El cuerpo Entonces tenemos Todo lo que necesita Un 100 Básicamente para vivir Cocina Recámara Y baño Y baño Y nada más Así que Sí chicos Aquí está la habitación La preciosa habitación De los patrocinios En la arena De los juegos del hambre ¿Dónde estás Penny Pizzas? Penny Pizzas Está aquí haciendo ejercicio Porque dice Ay si yo seré una bruja Me pondrá en mal clima Y todo Pero eso Si nadie me quita Lo fitness Pues sí Yo sí Así que muere Oh Hay una ventisca No te preocupes Penny Pizzas Te voy a llevar a la habitación De los patrocinios Porque los frutoamigos Quieren que te Que te patrocine Así que te voy a poner aquí Ah Y no No pueden entrar Ah Bien ya se puso blanco El clima Este Ah Claro 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 Vamos a tapar aquí Chicos Vamos a tapar aquí Construir techo Para que los sims detecten Que esto es una habitación Hecha y derecha Y vamos a ponerle puertas aquí Para que el juego Lo Lo Rectifique como una habitación ¿Verdad? Así que aquí tenemos Habitaciones O mejor dicho Una habitación Sin iluminación Por supuesto Porque los tributos No se lo merecen Así que aquí está Y bueno Penny Pizzas En este momento Se encuentra En la Habitación De los patrocinios ¿Qué es lo que va a hacer Penny Pizzas? Chicos y chicas Va a desahogarse Llorando Al menos está teniendo Un poco de comodidad Y le está bajando Toda esa tristeza Que tiene Presencia de la muerte Porque Hubo ya Dos muertes Y dos o tres muertes No sé cuántos Les digo chicos Ya mis Creo que hubo tres muertes ¿Verdad? Fueron tres muertes Ya las que hemos tenido Y Va a servirse Agua seguramente ¿Verdad? ¿Y tú de dónde sacaste Ese vaso de cristal Mujer? ¿De dónde lo sacaste? No, no sé De dónde lo sacó Les digo Es una bruja Es una maldita bruja Ella lo hizo Con sus hechizos Temo Temo chicos Que ella sea La tributo Que gane En los juegos En los juegos del hambre Porque si ella gana Va a ser un problema Para Dave Fritosaurio Ya nada más Pero bueno El teléfono De Dave Fritosaurio Está sonando Otra vez Y es Guillermo No Guillermo Ya te dije Que no Que dejes de molestar A tu papá A ver Dave Ya Termina esto Cambiar el tiempo actual Vamos a cambiarlo A Eh Miam 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 Tendríamos Un poco de ventisca Con Con nieve Y tendríamos Por supuesto Calor El pronóstico Para el día de hoy Así que veremos Que tal van las situaciones Mientras vamos a Ver un poco Nuestros tributos Como van Y es que aquí está Papá Noel Papá invierno En el juego Y está temblando De frío Así me gusta Verte sufrir Así te quería tener Uy La caída Grabada en vivo Y en directo Chicos y chicas Eso es lo más divertido Que hemos tenido Perfecto ¿Dónde está Naoki Yamaguchi? Naoki Yamaguchi No está Él prefiere irse A lo A lo Seguro Y se va a jugar A jedrez Dentro de la habitación Donde no hay nieve El controlador Meteorológico Ha cambiado Correctamente El clima A cálido Así que tenemos Nieve Con calor Chicos Nieve Con calor ¿Saben que tan mala Combinación es eso? Si me encanta Y aquí están Otros sims Chicos Desnudos Y tensos Y tristes Y el calor Está derritiendo La nieve Chicos y chicas Pueden ver Como la nieve Va desapareciendo En este momento Son los efectos Extremos meteorológicos De la arena De los juegos Del hambre Si hay nieve Pero al mismo tiempo Esa nieve Se está derritiendo Por la ola De calor Chicos y chicas Ha anochecido En esta Cuarta Quinta noche De los juegos Del hambre Y Penny Pizza Sigue tomando agua Parece que Necesitaban hidratarse Estos tributos Así que está bien Que ella haga Lo que tenga que hacer A mi poco me importa Vean nada más Hasta educada Es la chamaca Esta Dice si Antes de que lo regrese A mi bolso De brujería Yo voy a lavar Este traste Para que esté bonito Y se va nuevamente triste A llorar Chicos Así que Tiene cama Tiene comida Baño Todo Todo lo que tiene que hacer Los fruto amigos Querían que te bañes Así que vamos a darte Un baño de burbujas Claro Antes de la medianoche Te voy a sacar De este cuarto Para que ya Ya hayas disfrutado De los beneficios De estar en el cuarto De los tributos Porque no es justo Que pases demasiado tiempo Aquí mientras los demás Están sufriendo afuera ¿Verdad? Vaya que Day Fritos Aureus Está divirtiendo En la consola De los juegos del hambre Él es el que está Manipulando el clima Y viendo como es Que está sucediendo Todo aquí chicos Pero bueno Como están las situaciones Aquí donde están Mis tributos A ver Papá Invierno Está adentro Piri Pisa está aquí Katarina Lynx Está consolando A Papá Invierno Se me hace que quiere Un Sugar Daddy Todos están aquí adentro ¿No? Tamagotchi Tamagotchi También estoy Yaoki Yaoki Tamagotchi Yamaguchi Si Aquí están chicos En lo oscurito Porque pues Obviamente no se ve nada Y cómo está el clima Ahora está soleado Y ola de calor Y el pronóstico Para hoy es de nieve ¿Sabes qué Day Fritos Aureus? Quiero que cambies El tiempo actual A Lluvia Frío Nieve Ventisca Vamos a ponerle Vamos a regresar El invierno A donde estaba A donde debería estar En su lugar Chicos Si para que ahorita Que salga Penny Pizza Sufra O sea Ya le dimos Un poco de paz Y tranquilidad Pero necesito que sufra Y ahora estás vacilona Ándale Mira nada más Está divirtiendo La bruja esta En el En la habitación De los tributos No puede ser Bueno Que termine de divertirse Y qué curioso Que cuando la veo Cuando la volteo a ver Se pone triste Pero no No la veía Y estaba de juguetona Verdad Ándale Si eres Si si ya te conozco Bueno Ya se vistió Ya tiene ropa nueva Desahogarse llorando Última cosa Que vas a hacer Ir al baño Así que ve al baño Ve al baño En un baño decente Niña Y ya ahorita Ya te vas A arriba Y el controlador Meteorológico Ha cambiado correctamente El tiempo A ventisca Perfecto chicos Nuevamente Ha comenzado a nevar Se ha nublado Todo Correctamente Otra vez De aquel lado Vemos como una cosita Que no sé que es Pero está todo Luminoso Porque el faro En realidad Se supone que está De aquel lado No sé que es eso De por allá Habría que investigar Ah Creo que ya sé Es como una Esta cosa Si 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 No es un faro Es este Bueno si es un faro Bueno pero ya Bueno Regresemos a la arena No hay que centrarnos En tonterías Como esas Listo Esta mujer Está vacilona Ya no veas Estas cosas Y mira nada más Su cara de maldad Hasta ahí Tiene una cara de maldad De cara alienígena Eh Mira nada más Ni creas que te vas a salir Con la tuya De fritosaurio Yo saldré Viva De esta arena Si Ese es mi plan Claro Seguramente Pero que crees Cariño Ya Te toca Irte de nuevo A la arena Y si Hay una ventisca Vean nada más Así que quiero Que sufras un rato Pobres arbolitos Chicos Ni siquiera Les dio tiempo De que mudaran Sus hojas Se cayeron Todas las hojas Mejor dicho Se quedaron Todas las hojas En ese invierno Igual aquí Que triste Por esos arbolitos Que también sufren No es justo Que la naturaleza Sufra por las maldades De otras personas Como son estos enemigos De Dave Fritosaurio Pero bueno Dave Fritosaurio Está súper contento Chicos Hoy no hemos tenido Ninguna muerte Vean nada más Está súper Feliz Bailando Y contento Porque tiene todo Lo que necesita Le vale Todo lo que esté pasando Afuera ¿Dónde está Katarina? Ok Aquí hay dos Sims Está Víctor Ah está Teotro Sim Que se llama Naoki Yamaguchi Que también se ha metido ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Chicos Voy a poner Aquí adentro Un dispositivo De ¿Cómo se llama? Termostato Y lo vamos a colocar En Muy frío Oh sí Vamos a colocar El clima Ajustar termostato Más frío Sí Tú lo vas a hacer Tú lo vas a hacer Naoki Para que todos te echen la culpa A ti Y después tú seas el próximo En morir Te van a matar Ok Ajustamos el termostato En más frío Vienes a sentarte Y el clima Frío En este momento Congelamiento Cadavérico Por termostato En modo más frío ¿A quién se le ocurre Poner el aire acondicionado Con el frío Que hay allá afuera? Pues A mí Sí Chicos y chicas Viva la maldad Aquí en los juegos Del hambre Ellos van a tener Un invierno Bastante frío Sea que estén dentro O fuera Oh pobrecitos Así las cosas Con ellos Cha 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 Bueno ¿Cómo van las cosas De este lado En la arena? Ya todo está Súper cubierto De nieve Chicos Nuestros dispositivos Están Destruidos Uy Y sería malo Que alguien Como Penny Viniera y reparara Esto Con la ventisca Que hace afuera ¿Verdad Penny? Muy bien Quiero que vengas a hacer esto Muy bien Y quieres correr adentro ¿Verdad? Pero no Vas a tener que sufrir Habilidad de manual De destreza adquirida Vamos a ver Si todo funciona bien Y Por favor Bruja No utilices Esos efectos De bruja Que tienes Para reparar Este objeto Necesito que mueras Necesito que te pase Una descarga eléctrica De hecho eso pasa Cuando llueve ¿Verdad? No sé por qué Lo estoy haciendo Con esta ventisca Pero bueno Supongo que ha de ayudar En algo ¿No? Digo Supongo yo No importa De cualquier forma Estamos viendo Como Penny Hace cosas Que tiene que hacer En la arena Básicamente ¿Dónde están los otros Sims? Adentro Y Papa Invierno Está afuera Claro Pues es que Él poco le importa Digo Él es Papa 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 Invierno O sea Papa Claro Ponte a jugar Papa Invierno Ponte a Retar a Sim Ponte a Retar a Katarina Links Claro Sácala de ahí Sácala de ahí ¿No ella Quería un Sugar Daddy? Ay Pobre Papa Invierno Bueno Está bien Entonces no juegues Papa Invierno Feo Necesito ¿Qué sucede Aquí? Está tensa Ok Está tensa Tiene más Moodle Ya que todos Los demás Bueno Creo que no Se va a electrocutar Chicos Creo que no No va a haber Un electrocutamiento Sino que va a poder Reparar esto Pero eso podría pasar Si Dave Fritosaurio Cambiase las cosas Se nos descompuso La máquina del clima No es posible La máquina del clima Se nos descompuso Reemplazar Bueno Tengo suficiente dinero Como para hacer esto Cambiar tiempo actual Tormenta eléctrica Y para que nadie Este a salvo Chicos Si Voy a quitar el techo Voy a quitar el techo De esta habitación Oh si Listo Y bueno Penny obtuvo Piezas De la reparación Que hizo La maldita Logró repararla Sin ningún problema Y sin ninguna Habilidad de reparación Chicos Así que si Confirmado Penny Pizzas Es una bruja Y bueno chicos Vamos a cambiar el clima A una tormenta eléctrica Y vamos a mandar a un sim A reparar otro objeto Que por ahí han derroto Que por supuesto Ese objeto que está ahí Que acaba de reparar Penny Pizzas Con la tormenta Se va a volver a descomponer Así que tenemos Formas de matar A sims Aquí Después vamos a crear Peleas Chicos En el siguiente capítulo Si todo eso que les estoy diciendo Lo vamos a ver en el siguiente capítulo Cambiamos el clima Y con esto me despido Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Y nos vemos En el próximo capítulo De maldad Aquí en la arena De los juegos del hambre Edición estaciones Cuídenseme mucho Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!